Con fundamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima quinta reunión ordinaria de la Comisión de Iglesia, Seguridad y Prevención Ciudadana, el día 24 de octubre del 2023, siendo las 13 horas con 13 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a todos los integrantes de esta Comisión de Iglesia, Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. A continuación, les solicito al secretario que tenga un conmemoramiento de asistencia, por favor. Sí, como decía, pero ya presenté a Juan Manuel Esté, pues, en asistencia. El que va a ser amado, Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal, C. Armando Chávez, Álvarez. El que va a ser amado, Rodríguez Garza. Presente. El que va a ser amado, Rodríguez Garza. Presente. El que va a ser amado, Rodríguez Garza. El que va a ser amado, Rodríguez Garza. Presente. Me informo al regidor que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara por un legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento, se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno. Lista de existencia y declaración de cuándo legal. Número dos. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 21 de septiembre del año en curso. Seis, digo cuatro. Lectura de correspondencia. Quinto, asuntos varios. Seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor levantar su mano. De forma de lo que nos ha podido preguntarles de su licencia. Continúen, secretario, por favor. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la vigésima, cuarta reunión, decisión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 21 de septiembre del año en curso. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta de todas las que he dicho documento les he hecho llegar con anticipación y electrónica, porque para darle formalidad y si no hay ninguna observación en el momento, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es así, hacerlo levantando su mano. Gracias. 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 Gracias.